Gracias. Esta es la FEMERIE de un 25 de abril. En 1955 nace Américo Rubén Gallego. Es un ex futbolista y actual entrenador argentino. Se desempeñó como mediocampista y su primer equipo fue Newsel Boy de Rosario. Luego River Plate, donde se coronó campeón del torneo nacional de AFA 1981, Primera División 1986, la Copa Interamericana 1987, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1986. Con la selección argentina ganó la Copa Mundial jugada en nuestro país en 1978. También jugó el Mundial España 82. Como entrenador, con River logró dos campeonatos de AFA 1994-2000. Con los Rojos de Ballenera, torneo de apertura 2002. Con Newsel Boy de Rosario, torneo de apertura 2004. Un torneo de apertura con Monterrey 2005 y con Toluca campeón de campeones en el año 2006. En 1966 nace Rubén Sosa. Es un ex futbolista uruguayo. Fue un delantero de gran aptitud goleadora y pase justo. Es considerado uno de los mejores jugadores de fútbol surgido de Uruguay en la segunda mitad del siglo XX. En su país jugó para Danubio Nacional y Racing Club de Montevideo. En España, Real Zaragoza y Logroñés. En Italia, Lazio e Inter. Borussia Dortmund de Alemania y Shanghai Senua de China. Con Real Zaragoza ganó una Copa del Rey 1986. Con Borussia Dortmund una Bundesliga 1996. Con Nacional tres campeonatos uruguayos 98, 2000 y 2001. Con el Inter logró una Copa de la UEFA 1994. Con su selección ganó dos Copas América 1987-95. Representó a Uruguay en el Mundial Italia 90. En 1947 nace Johan Cruyff. Fue un jugador y director técnico holandés que jugaba de volante ofensivo. Debutó con el Ajax 1964. Luego Barcelona de España, Cosmo de Nueva York y Los Ángeles Aztecas. Club Levante de España y el Feyenoord de Colombia. Con el Ajax ganó un total de 18 títulos desde 1966 a 1983. Con Barcelona una liga y una Copa del Rey. Con el Feyenoord una Copa de Holanda 1984. Con la selección de Holanda logró el subcampeonato del mundo jugado en Alemania 1974. Como entrenador con el Ajax ganó tres títulos. Con Barcelona ganó 12. Entre ellas la Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, Copa de Europa y Recopa de Europa. Cruyff es considerado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el mejor jugador y el segundo mejor jugador del siglo XX detrás de Pelé. Recibió el Balón de Oro en tres ocasiones 1971, 73, 74. Falleció un 24 de marzo del año 2016. Y para finalizar en 1954 nace Roberto Rigante. Fue un futbolista argentino que jugó como guardameta. Trayectoria Estudiantes de la Plata, Ramón Santamarina, Jimbrancha de la Plata, Independiente Argentino Junior, Huracán Boca Junior, Platenses Tigres, Quilmes y Concepción del Uruguay. Fue campeón con Independiente Torneo Nacional de AFA 1977. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.